Esto se viene gestando hace más o menos ocho meses, quizás un poquito más. Fue público en su momento, lo que pasa es que las situaciones propias del club lo fueron dejando para otro momento y para otro momento y para otro momento. Creo que es necesario la presencia de una persona que ordene el fútbol con la importancia que tiene el fútbol para el club y que lo separe lo más posible de la conducción política y de las necesidades que tiene la política del club, tanto sea económica, APA, Superliga, El Juzgado, que interviene en el club también. Me parece que el fútbol es el club entero y está bueno tener a alguien que piense 24 horas en eso. Y es muy difícil que eso lo pueda hacer el mismo que se ocupa de lo económico y de todas las cuestiones propias de la conducción del club. Funciones principales, quizás que puedo aclararlas de entrada, más allá que después me pueden preguntar lo que quieran. Yo no voy a ser el coordinador de inferiores. El club en ese sentido tomó la decisión de continuar el proyecto que estaba llevando adelante Martín en los primeros dos años con la gente que se capacitó para continuar ese proyecto, que son los que ya están trabajando en Bellavista, que ya están en funciones. Y principalmente también aclarar de que yo tampoco voy a ser el manager de la institución. Me parece que es un título bastante habitual, pero que no digo que no existe, es muy duro decir no existe, pero en el fútbol argentino son pocas las condiciones que están dadas para que exista un manager real. Es más, es una figura que generalmente termina siendo prácticamente parte de la política y no es la intención para nada. En ese sentido creo que uno de mis funciones y uno de mis objetivos es generar una estructura que sea de la cual después pueda surgir un manager. utilizando recursos que hoy el club tiene, en captación, en un montón de áreas, en donde a lo mejor a mi entender hace falta algún tipo de coordinación. Y coordinación siempre desde el punto de vista deportivo, porque la diligencia lógicamente lo va a organizar por la necesidad económica del momento, por la necesidad política del momento, y a lo mejor lo deportivo queda, no digo de relegado, pero sí queda siendo una parte nomás, cuando a lo mejor termina siendo lo principal, porque somos un club de fútbol. Entonces, no es algo improvisado, no es algo que haya surgido de una semana para la otra y que haya salido mi nombre. Lo venimos hablando, en su momento me pareció que no era el momento para llevarlo adelante. Agradezco, sí, que el club estuvo abierto siempre a escuchar mis opiniones y mis sugerencias de qué era lo que tenía que pasar para que suceda y para que se pueda llevar adelante. Y lo mismo, hago la salvedad de entrada porque conozco el club, obviamente conozco la ciudad, y quiero también hacer mención, antes de cualquier pregunta, que me sorprendió y me puso realmente contento que gran parte del acto opositor del club también se comunicó conmigo ya cuando salió este nombramiento para ponerse a disposición y para aportar en la medida de lo posible. A muchos lo conozco, a otros no tanto, que pasaron unos cuantos años, cinco años, que es mucho tiempo en fútbol, pero realmente me puso contento y me ilusiona también a que esto realmente pueda servirle al club, porque por mi experiencia en el fútbol y en el club también, el club saque adelante siempre que nos unimos y siempre que luchamos todos para lo mismo. Así que espero poder ayudar en ese sentido, insisto, separando la política del deporte y que podamos seguir progresando como club. Van a surgir después temas que seguramente podré desarrollar más en profundidad, pero me parece que estaba bueno para que dejemos en claro algunas situaciones, así que ahora si cuando quieran, no sé quién empieza, pero arrancamos. Siempre estuve ligado con el club, a pesar de que me fui ya hace cinco años, no tengo mucha forma de expresárselo, pero estoy feliz de volver a pertenecer oficialmente al club. 2013 obviamente fue la concreción de un proceso, pero yo lo arranqué en 2008, inclusive todavía estaba la dirigencia anterior, así que es volver a encontrarme con un montón de amigos, con gente con la que vivimos, mil buenas y mil malas también, que también te hacen fuertes. Así que nada, es continuar, es volver a un lugar en el que viví los mejores años de mi vida, así que sin ninguna duda que me pone muy contento y espero estar a la altura y espero poder comenzar un proceso que no va a ser fácil, tampoco imposible, pero ayudar al club desde este lugar que me parece que, insisto, es necesario y no podemos seguir obviándolo. Como todos los primeros pasos van a ser duros y va a haber mucho para hablar, a pesar de que no vengo a tener un papel protagónico ni mucho menos, los protagonistas van a seguir siendo los mismos, pero bueno, muy contento. Para responder a tu pregunta, muy muy contento. Sebastián, estamos en vivo para Rosero Nuestro, quisiera consultar, ¿qué diagnóstico hiciste en todo este tiempo desde los deportivos? ¿Qué te han contado? ¿Qué has observado vos en este tiempo? ¿Cuánto al material y cuánto al futbolista? Me parece que el club hizo un muy buen mercado de pases, que se termina de potenciar con el último día la llegada del Gato, que se quedó y que volvió, siempre dentro del marco de las posibilidades que tenemos y de cómo nos fuimos acomodando en este último semestre. Yo soy optimista, me parece que hay que darle tiempo, no dejaré ser un equipo que se está prácticamente conociendo, pero eso ya es tarea de Omar y de los muchachos poder hacerlo lo más rápido posible. Me estoy muy contento, más allá de que quería ganar el partido del viernes pasado, por el rival, por cómo se vio, por cómo el equipo superó adversidades durante el partido. El arrancar perdido, venir de perder, arrancar perdiendo, a reponerse con fútbol, creo que hasta podríamos haberlo pasado a ganar en algún momento. Tuvimos el accidente del segundo gol de nuevo, nos volvimos a reponer con fútbol de nuevo y después al final quizás nos complicó un poco la destrucción de Joel, pero me parece que el equipo volvió a estar bien parado, no sufrió y terminó cerrando un muy buen partido, pero me pide con satisfacción. Se va, en el fútbol parece ser todo relativo, bueno, teniendo en cuenta que va a ser una pata para opinar, para tener un voto de la Comisión Directiva también, te pregunto, ¿cuál es tu línea de pensamiento? Para que el límite se conozca, si crees que en algunos casos la experiencia es primordial, si crees que en algunos casos hay que jugar como sea, con lo que hay y demás para el futuro. Siempre lo más importante es ganar, no hay dudas de eso. Después las condiciones futbolísticas, yo no voy a participar de eso, trabajo de Omar, trataré de ayudar realmente, porque él considera necesario que yo pueda ayudarlo, pero hoy tenemos que consolidarnos como equipo, terminar de formarnos como equipo, y yo, insisto, me planteé de nuevo, me parece que sí puedo decirlo, porque lo pienso, el trabajo que viene haciendo Omar es excelente desde su llegada y hay que confiar en él y brindarle las herramientas y la fuerza a él para que pueda seguir haciéndolo de esa manera. Después, mi opinión, será mi opinión, nada más, porque me podés tener voz o cualquiera, pero, nada más, lo más importante es que hoy partió, justamente, perdón, lo más importante que tenemos es el del lunes con Godoy Cruz, y después será el otro, y después será el otro, y después será el otro, el fútbol es siempre continuado. Sebastián, recién hablabas de la división de consulto, como dice, divisiones inferiores, más allá de que ya la conocía también por Martín Mackey, no se le pone el nombre del rótulo de manager, pero vas a tener funciones parecidas a la de manager. Más o menos, no sé si coincido tanto, el manager, prácticamente, decide sobre la economía del club, y yo no lo voy a hacer. Las contrataciones, las cuestiones económicas, la va a seguir manejando el poder político, porque es la realidad, el nivel y el 99% de los clubes, entonces, me parece que lo que está bueno es que haya alguien 24 horas pensando en fútbol. Después, la economía del club, la maneja del club, la manejan las intervenciones que tiene el club, y la verdad es que poner una pata más en esa mesa no tenía mucho sentido. Entonces, sí, dotar de argumentos reales, y dotar de... Es inevitable, en este club es inevitable. Ojalá que podamos seguir incluyendo gente que pertenece al club, en cualquiera de las áreas, creo que los jugadores de fútbol, yo no comparto de que o sos técnico, o sos representante, cuando te retirás, me parece que podemos ocupar un montón de lugares dentro de la estructura de los clubes, por experiencia, por un montón de cosas, y ojalá que con el tiempo, de hecho que yo voy a necesitar gente, y ya está hablado de esto, ojalá que pueda ser con gente que pertenece a la historia del club, inclusive si el día de mañana esta estructura que yo quiero tratar de organizar va a gestar un manager. Está pensado que en algún momento genere una figura real de manager, que inclusive creo que no soy yo, me parece que el club y su historia tiene gente que deberíamos aprovechar más en esa función, que quizás no me veo yo, para nada, entonces del éxito, de lo que yo vengo a plantear ahora, en un principio, se podrá ir desprendiendo esto que me decís vos.